buenas y bienvenidos a una nueva noticia de chonis chanel amigos ayer no era el mejor día para estela grande es que ayer tuvo que vivir un poquito pues una situación bastante incómoda y no es otra sino una situación donde sofía suez con directamente pisoteaba y directamente pues no sé pues es que no sabemos qué palabra decir pero la verdad es que barrio bajeaba un poquito su imagen y junto a ella la de estela y la de kiko todo pasó cuando ayer estela dio un paso al frente rompiendo un poco más su relación con la que tiene de diego matamoros fue a acudir al encuentro de kiko jiménez pues para decirle que estaba con él y que le estaba apoyando minutos más tarde entraba sofía suez con abrazando a su novio como loca diciéndole todo lo que sentía por él y además diciéndole que esta estela no para de estar detrás de él que sabe que es una celosa y que si quiere no tiene ningún problema en hacer un trío cosa que además kiko jiménez pues lo tomó como una como un cachondeo y además hoy le dijo que para él tampoco habría ningún problema en ese momento y viendo que la cara de este era todo un poema prácticamente le faltó llorar jorge javier les llamó al orden les dijo que para nada le parecía gracioso lo que estaban haciendo y que le parecía de muy mal gusto lo que estaban haciendo con los sentimientos de estela o sea tenemos que decir que ayer este le entró al concurso para hacer el ridículo más grande del mundo porque otra vez kiko jiménez como hemos visto le ha vuelto a dar la espalda estela kiko ya está en la final va por todas sabe perfectamente que sofía suez con aunque tengan muchas personas que ahora siguen también tiene muchos seguidores y que está más cerca del maletín estando cerca de sofía que de estela esa es nuestra opinión pero como siempre ya sabes que en sony chanel pues tu opinión nos interesa nos encantaría saber qué es lo que piensas gracias por confiar en nuestro en nuestro canal sony chanel tu diario rosa